¡Suscríbete al canal! 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 Para que entiendan a lo que les quiero decir Vale, pero pues nada, simplemente tengan estos detalles en cuenta Y bueno cracks, ya como siguiente detalle Tenemos la incubadora del Yin Yang Y es que siguen muchísimo las preguntas Sobre cuándo va a estar regresando David Ya quiero que regrese, si hay información oficial, etc Miren, por el momento no hay información oficial Es una incubadora que vaya, es muy posible Que sea la que esté siendo más pedida actualmente Por la comunidad de la TAM Por lo cual yo pienso que en este mes de diciembre 2021 estaría llegando en la muy posible incubadora 3-1 Que tendríamos, vale Pues sí, simplemente es eso cracks Hay que esperar, vale Y bueno, ya como última novedad Tenemos este detalle rápido Ya es un tercer día consecutivo Que les traigo el tema del pase élite de hip hop Pues vaya cracks Ya confirmado por más moderadores de diversas regiones Que estaría regresando el pase élite de hip hop Pero también se viene insinuando De que van a estar reciclándolo Aquí una imagen que nos mostró un moderador de Brasil La cual pues vienen encontrando en los archivos del juego Esto, no se sabe si realmente así van a estar llegando Pero si viene siendo una referencia de que si cracks el pase élite de hip hop Va a regresar sea reciclado o sea normal Esa es información aparte No sabemos todavía si regresa original o regresa de manera reciclada Entonces ahí sí estaré investigando mucho más al respecto Y ya les traigo la información aquí de manera más oficial Y más breve, vale Pero pues nada más gente Esta sería toda la información que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si les ha gustado este video Regálenme su épico like Y una opinión de mañana con video informativo Bye